de los pueblos. 117 asambleístas comienzan en este momento a votar. Ese número se ha registrado para emitir su voto ante esta propuesta del asambleísta Esteban Albornoz. Vamos a conocer cuál es el resultado. Hasta este momento, en su mayoría, los votos son afirmativos. Se registra una abstención, cero votos negativos y cero votos en blanco. Reiteramos, 117 asambleístas presentes en la sala que cumplen ya con la votación de esta moción presentada por el asambleísta Esteban Albornoz. De 117 presentes, 107 votos afirmativos y la cuenta sigue variando. Se ha sumado ya también una abstención, cero votos en blanco y cero votos negativos. Faltan dos votos apenas para consignarse y con ello tendremos los resultados por parte de la Secretaría General. Falta un voto, con lo cual se cuadrarían los 117 presentes. Por el momento, 114 a favor, dos abstenciones y falta un voto para saber cuál es esa decisión que se toma. Pero en todo caso, se modificaría el orden del día. 115 afirmativos, cero negativos, cero blancos, dos abstenciones. Ha sido aprobado el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Esteban Albornoz.